Ha encontrado una buena discusión para poder realizar estos trabajos. Ustedes ya pueden ver en casa como quisieras en algunos comercios que están instalados en la calle Jalisco, donde se empezó a trabajar, más activar por la calle Jalisco hacia el sur. Yo creo que las primeras pruebas de beneficiar van a ser la policía de México, el primero de mayo. Pero además de eso, obviamente, lo que es el sector industrial, ya que sobre todo la calzada de Vía Nueva, por ahí va a entrar lo que es la disinocución donde va a estar casi hacia KGM. Ya se tiene el CVG, es un terreno que hemos donado nosotros desde el MISI para que puedan hacer y analizar eso. Ellos adquirieron nuestro terreno allá por rumbo de donde está pasando Jalisco y el Shadu, donde van a tener ahí el punto de conexión con la expansión de la supervivencia. Estamos trabajando a manchas gozadas porque queremos que lo más pronto posible ya se pueda construir la naturaleza aquí. Y esto, este convenio, va a permitir que profesionistas técnicos de aquí de la región puedan capacitarse en el manejo de vida natural. No solamente para la introducción de la red de distribución, sino también para el mantenimiento de la misma y la atención de servicios. Entonces, ya se están generando empleos incluso antes de que lleguen. ¡Gracias!